El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria aprobó la designación de las personas que ocuparán las presidencias y consejerías de los consejos electorales y distritales, así como los municipales, que se instalarán durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Estos consejos son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia, son dependientes del Consejo General y funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito o municipio según corresponda. El Consejo General del IEG procedió a integrar las propuestas definitivas para la conformación de estos consejos distritales y municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones, tomándose los siguientes criterios en consideración paridad de género, pluralidad cultural de la identidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio público y profesional, compromiso democrático, conocimiento de la materia electoral. Además se dio la inclusión de personas pertenecientes a los grupos de situación vulnerable. Un total de 272 personas designadas para la integración de los 46 consejos municipales electorales y los 22 consejos distritales. En el Estado de Guanajuato, 113 son hombres y 159 mujeres, es decir, 41.54% y 58.46% respectivamente. De las 88 consejerías distritales, 46 serán ocupadas por mujeres, lo que equivale al 52.27% y 42 por hombres, es decir, el 47.72%. Concerniente a la distribución por consejo municipal, se logró que los 46 municipios contaran con la integración paritaria, además de resaltar que los consejos de Apaseo del Alto, Cortázar y Moroleón serían integrados únicamente por mujeres. Por lo que hace que las personas indígenas, afromexicanas, adultas mayores con discapacidad y de diversidad sexual, de un total de 272 personas designadas en los 46 consejos municipales de los 22 consejos distritales electorales de Guanajuato, 67 pertenecen a alguno de estos grupos de situación de vulnerabilidad referidos. Ya casi está todo listo para las secciones en 2024 y el IEG ya está más que puesto para ser el referí en esta contienda. Informo para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!